Ser maestro es hacerse inolvidable en el corazón de un estudiante. Hoy celebramos el fin de una etapa muy especial en nuestras vidas. Atesoramos muchas vivencias que recordaremos por siempre. La gratitud es la memoria del corazón. Y desde el corazón queremos darle las gracias por haberse ocupado a nosotros. Más allá de instruirnos o regañarnos cuando nos portamos mal, por motivarnos a salir adelante y por enseñarnos a no pensar en grande, sino a ser de grandeza. Nos ayudó a aumentar la capacidad de discutir, reclutar y justificar lo que pensamos, así como la facultad de escuchar, siendo el templo de esta actitud. Nos esperó cada mañana con una sonrisa en el rostro, ensañándonos con paciencia y alegría. Gracias por valorar nuestros logros, por su esfuerzo y dedicación. Pero sobre todo, gracias por enseñarnos con el corazón. Los colegas van a entender que a veces pasa a uno, a veces le toca al otro. Los docentes, el rol que ocupamos, la responsabilidad que tomamos a veces por esta profesión, tiene un gran pago. Esa es la palabra que escribieron estos chicos. Donde uno intentó justamente dejar eso, que sean mejores personas de lo que son y que darle una autonomía, que piensen y demás. Y que en definitiva es el criterio de cada uno de los compañeros que tenemos en la escuela, porque seguramente si le hubiera tocado a otro, le hubiera hecho exactamente lo mismo, no me cabe duda. ¿De verdad? No llego a decir gracias. Gracias. Gracias.